La música ayuda a despertar de tus cinco sentidos Estás escuchando Charrasca Factory, capítulo 1 Ricardo Daniel César Head Pedro Mix José Medina Intemi La historia, la historia de mi tierra preferida Mi historia preferida Mi historia preferida Y mi hijo La historia no es La historia no es Charrasca Factory, capítulo 1 Una pierna que respira Veneno de serpiente Charrasca Factory, capítulo 1 Ricardo Daniel César Head Pedro Mix José Medina Intemi Charrasca Factory, capítulo 1 Charrasca Factory, capítulo 1 Ricardo Daniel Ricardo Daniel RICARDO ANGEL ¡Gracias! 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 Estás escuchando Charrasca Factory, capítulo 1 César Head Ricardo Daniel Pedro Mix Usa Medina Intermix La música es despertar de tus cinco sentidos La música es despertar de tus cinco sentidos Estás escuchando Charrasca Factory, capítulo 1 Mка Díaz Y Díaz El 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 Toc, mega, y al Clime Toc, mega, y al Clime Pachi Pachi Ricardo Ángel Pedro Mix Pachi Sasahe Toc, mega, y al Clime Toc, mega, y al Clime Ponela Tam, tam, tamami Que pa Ponela Tam, tam, tamami Que pa Tam, tam, tamami Que pa Ponela Toc, mega, y al Clime Pacharrasca Factory Capitulo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La música ayuda a despertar de tus cinco sentidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que tienes pa' mí? ¿Eres algo que me gusta? ¿Qué es lo que tienes pa' mí? 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 Gracias por ver el video.